Hola, soy Mariano, trabajo en la gueta que está ubicada en Rosole, Alagón, cultivando calabacín, para luego enviarlos a Nostaco, Sevega. Hola, soy María, trabajo elaborando muchísimas cremas agroecológicas como estas en Nostro Obrador de Zaragoza, con nuestros productos que cultivamos en sus solos. Los podrás encontrar en nuestro puesto en el Mercado Central y en tus tiendas de confianza en Zaragoza.